Buenos días amigos de Venezolana de Televisión y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros nos encontramos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con el comisario Johnny Márquez, quien estuvo al frente del procedimiento que se llevó a cabo la noche de ayer donde fueron capturados dos de los responsables del hecho ocurrido en el Cuerpo de Bomberos. A mi lado del comisario Johnny Márquez, para que no se más detalles al respecto. Sí, buenos días. En relación al caso que nos ocupa en horas de la madrugada, y parte del final de la noche de ayer, fueron capturados los ciudadanos López Rojas José Enrique y Néstor Edía Cubero. Estos fueron capturados luego de hacer algunas investigaciones y practicar alguna diligencia de interés criminalista en el vehículo marca Ford modelo K, que fue localizado en un sector de la Unión Nacional Concordia y que luego a ser sometido a las experticias científicas de rigor, arrojó como resultado la localización de algunos rastros y que fueron identificados por nuestras pesquisas posteriormente y que esto nos lleva a la identificación plena de uno de los sujetos que al ser capturado pues nos explicó el modo y circunstancia en que ocurrió el hecho que guarda relación con el ataque al cuartel de bomberos ubicado en la avenida La Rotaria de la ciudad de San Cristóbal. Para el momento de la detención del ciudadano Néstor Javier Díaz Cuadro, este es el incauta a un arma de fuego marca Demi Wilson, calibre 9 milímetros, el cual a ser verificada y contactada a través de las experticias científicas de balística, se logra determinar que esa misma arma fue utilizada en el ataque al cuartel de bomberos. Posteriormente se procede a la captura del ciudadano José Enrique López Roja, quien al ser interrogado pues fue localizada en una camioneta marca Ecore Sport, otra arma de fuego tipo pistola marca Cisagua, calibre 3.80, el cual también fue incautada en el allanamiento a su residencia, igual que el vehículo marca Ecore Sport, que también participó en dicho ataque y se compara también con las experticias balísticas dando un resultado positivo con el cúmulo de información de interés criminalística que fueron colectadas en el cuartel de los bomberos. Ya tenemos entonces parcialmente desmantelada esta banda, esta poderosa banda, que tiene en la ciudad de San Cristóbal no menos de 10 atracos en la modalidad de motobanqueo, también tiene el robo a dos cajeros electrónicos, entre ellos el de la UNED, también tiene un robo a las instalaciones del INTI, donde se elevaron 70 millones de bolívares en sexta tique y las investigaciones continúan para desmantelar el resto de la banda, el cual ya tenemos identificado. Bien, eran declaraciones del comisario Johnny Márquez desde la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Nosotros seguiremos al tanto de todas las informaciones que se siguen desarrollando al respecto. Las investigaciones continúan en busca de las otras tres personas integrantes de la banda. Con esta información nosotros retornamos a los estudios.